Te odio Belfe, te odio como no tienes idea, tus subs, tus canales, tu discord, todo. Te odio desde el momento en el que me negaste mostrarme tu trasero e insultaste a mi madre. No tienes idea de cuanto te odio, voy a secuestrar a tu perro y lo meteré a un cuarto lleno de furros y si no tienes perro te doy uno, dejo que te encariñes y lo encierro con ellos, te voy a crucificar y cocinar tus pelotas para alimentar a los gusanos con ellas, voy a construir a Toichita en la vida real, te voy a amarrar a un poste mientras la pongo enfrente de ti para que te quedes con las panas, luego de eso te voy a obligar a ver todo antes sin que puedas dormir y voy a robarme esos audiculares que tienes, tu tele, tu silla y tu lápiz, te voy a obligar a arrancarle los pelos de lano con los dientes a un gordo sidoso y luego de eso voy a robarme tu computadora maldito bastardo y feliz chupapitos de mierda. Y para luego de todo eso te voy a hacer un chens, un cars, un perro, un fino señores, un aña, te voy a hacer un mod de Friday Night Funky para que cuando te vean digan, mira es el de Friday Night Funky. ¡Mira es el de Friday Night Funky! ¡Pero bueno! ¿Pero qué te he hecho? ¡Pero bueno!